La producción avanza en la regularización del funcionamiento de los aeropuertos santacruceños. Con el objetivo de que los aeropuertos de la provincia tengan una mayor funcionalidad, el Ministro de la Producción, Comercio e Industria, Gustavo Martínez, mantuvo un primer encuentro con London Supply Group, reunión de la que también participó el Secretario de Estado de Turismo, Mario Marquich. La charla se centró en potenciar el destino elegido por miles de argentinos y argentinas, y extranjeros y extranjeras, como lo es el Calafate, además de las frecuencias aéreas y su impacto en la industria del sector. Tenemos el objetivo puesto en regularizar el normal funcionamiento del aeropuerto de la Villa y optimizar su trabajo. De esta manera, esperamos triplicar los ingresos en beneficio de las y los santacruceños, sostuvo el Ministro Martínez. ¡Gracias! 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 Gracias!